¿Por qué la vida me mata? No entiendo. Si es tan bonita, ¿por qué me castiga? ¿Por qué me paso los días sufriendo? Malditos monos que yo tengo encima. A caballito, a caballito, yo es que me jodo la vida. A caballito, hasta que Dios me lo permita. Voy de problema a un problema, solucionando, ilusionando. No hay quien pague esta condena. Este dolor, seguramente, a mí me mata. Dentro mío, el mismo demonio. Prepara mi velatorio, veneno corre mis venas. Mientras que yo, gramita, gramo, vendo mi alma. No hay quien me quite esta pena. La apuñalaba por el sorpecho. La vida sigue sangrando por mucha droga que me meto. Mala ruina tengo en mi vida. Mi futuro lo veo tan negro que para estar así en la calle, mejor morirme o estar preso. Mi vida es una mentira. Pues para mí, yo ya estoy muerto. Por mucho que yo me empeñe en dejarlo, más dentro es que yo me veo. Qué mala suerte la mía. Qué más me da si yo ya no soy el hombre que yo era. Yo ya no me quiero. Yo me la juego por una triste papela. Miedo me da si yo atrás miro. Porque arrastro una cadena. La culpable de haberme metido en esta condena. A caballito, a caballito, yo es que me jodo la vida. A caballito, a caballito, hasta que Dios me lo permita. A caballito, a caballito, a caballito, hasta que Dios me lo permita. A caballito, a caballito, hasta que Dios me lo permita.